Música Es el bloque dedicado a la salud bucal por eso nos acompaña el doctor Rodrigo Gómez Martínez ¿Cómo andas doctor? Buen día José, ¿cómo estás? Pero muy bien Quiero reiterar el saludo para todos los abogados que hoy es el día del abogado porque se me enojan después de que no lo saludaste y te lo saludé como Dios es eso hoy así que le mandamos un saludo grande que nada tiene que ver con el doctor odontólogo Ahí está Fue enviado el saludo Lo más importante A ver Rodrigo ¿Por qué es importante la salud bucal y cómo repercute esto en el resto del organismo? Bueno, generalmente muchos pacientes creen que la salud bucal va por un lado en cuanto a la importancia y a nivel físico otra parte generalmente todo viene relacionado con todo si bien mantener una buena higiene a nivel bucal significa que no vas generalmente no va a traer más riesgo a nivel del organismo por ejemplo nosotros cuando comemos y tenemos perfectamente bien los dientes y masticamos reducimos la cantidad de los alimentos y van al tracto digestivo hace mejor la digestión ahora cuando hay un problema a nivel bucal tenemos menos cantidad de dientes tenemos mala mordida la comida va a ser más grande y va a producir problemas a nivel gástrico eso es también uno de los más importantes además además de la enfermedad periodontal además de las caries esto también es muy importante también tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes que por ejemplo también padecen diabetes esos pacientes tienen una una disminución de la resistencia a la infección y para ello van a producir algún tipo de enfermedad como por ejemplo la enfermedad de las encías cuando se agrandan cuando ves que las encías están sangrando ahí puede haber también un problema de diabetes un problema ya a nivel general también tenemos que tener en cuenta que a nivel de de la boca podemos conseguir los podemos encontrar cánceres también por eso tenemos que hacer los cánceres a nivel bucal a nivel de las mucosas de la lengua tenemos que tener en cuenta todo esto siempre hace un chequeo en el tema de los del odontólogo si podemos encontrar algún tipo de cuando comienza este tipo de de enfermedades porque cuando recién de forma precoz le encontrás se van a resolver de la manera más fácil ahora si ya viene un momento que más que esté en un un periodo ya más evolutivo de la enfermedad ya va a ser un poquito más difícil la resolución después tenemos también por ejemplo la ansiedad los nerviosismos vemos las manifestaciones a nivel por ejemplo el bruxismo empezamos a oficinar los dientes a desgastar los dientes todo esto tiene que ver a nivel general también como vemos en la imagen el tema del corazón a veces cuando tenemos una enfermedad no nos limpiamos bien los dientes las encías es muy probable que también a través del sistema circulatorio empiecen a entrar las bacterias porque si no te cepillas bien los dientes la boca es una puerta de entrada para que las bacterias como vemos en la imagen entren por los diferentes tipos de órganos exacto puede perjudicar a cualquier órgano a cualquier órgano porque es como es como si fuera una avenida van las bacterias y van diferentes órganos es una puerta de entrada a través del sistema circulatorio van entrando por los diferentes tipos de órganos y producen las diferentes patologías por eso es muy importante mantener muy buen estado en la boca una buena higiene porque esto como ya he mencionado pueden traer a un tipo de enfermedad a nivel sistémico por eso es muy importante es importante el cepillado diario el cepillado diario las veces que necesarias después de cada comida después de cada comida es muy importante siempre mantenerlo bien también un enjuague bucal que son muy efectivos son muy efectivos como un complemento tampoco el enjuague bucal hace todo tenemos que hacer un buen cepillado y como complemento cuando el cepillado no llega a unas ciertas zonas se usa el colutorio los enjuagues bucales bien para una buena consulta para una consulta sobre salud bucal ¿dónde te ubicamos Rodrigo? La Valle 1368 y el teléfono de contacto es 3794 56 38 38 siguen atendiendo las 24 horas estamos en la urgencia las 24 horas todas las horas sociales estamos en las horas sociales tiene que consultar consultar bien Rodrigo un placer gracias a vos gracias por la visita